Si tú ya me has visto en otros videos, sabes que a mí me gusta que la ropa no se desdoble y hacer esto. Me encanta que no se desdoble una vez que ya hice el trabajo. No me gusta trabajar doble. Me choca trabajar doble. Así que esta es una excelente opción para mantener tus toallas dobladitas. Voy a extender mi toalla. La doblo por la mitad. Voy a dividir en tres partes. Traigo este extremo hacia el centro y este otro extremo hacia acá, hacia mí. Divido igual en tres partes. De aquí me vengo hacia acá. Y aquí se me va a formar un bolsillo. Voy a meter esta parte adentro, adentro de ese bolsillo. Y lo podemos poner así, paradito o acostadito con varias toallas que estén dobladitas igual que esta. Ya sea apiladas o paraditas. Vean que bonito se ve, todo acomodadito. Si te gustó esta idea, regálame un like, suscríbete al canal para ver más videos como este y nos vemos en el próximo.